Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Que enciendes estrellas en mi... ¿Por qué no bailas conmigo como estabas bailando con la Margot? ¿Por qué no se me da la gana? Parece que ese tipo te consiguió mucho éxito y fama, pero no te ha dado ninguna educación. No, pues fíjate que yo soy como soy y no me parezco a nadie, ¿eh? Pruta y mal hablada, pero... Mira cómo se te ha caído la baba por mí. No. ¿Aló? ¿No? Ay, no me digas, ¿entonces qué estás haciendo ahora? Mira, si hablo contigo no es por lo que pienses. No, no. Debe ser por lo que dice el amador, ¿verdad? Para que te vean conmigo y entonces ahora sí te sientas el divino envuelto en huevos, ¿eh? No seas tonta, Marichu. Hoy mi foto salió en todos los periódicos. Mira, hablaban de mi persona, de mi éxito, ¿eh? Y en cambio tú, a penitas de ser listo solo una vez. Ah, me imagino que te refieres al día que recortaste la fotografía del periódico y la guardaste muy enamorada de mí. Mira, ahora sí ya te saliste con la tuya, ¿eh? Te sacaron un poco conmigo, fíjate. Y mañana ahora sí vas a salir en todos los periódicos. Es un lucho de gananando con una foto de estrella. Que va a ser cargamosa. Y va a ganar harta y ganar. Para que nadie la pise. ¿Cómo? Estás sacando el edificio. No me aprietes. Y tú voy a apretar cuántas veces me dé la gana porque aún sigues siendo mi esposa. Mi voluntad sea la de que ella... No entiendo, Juan Miguel. ¿Por qué quieres? Te vas a quedar más loca. Te vas a quedar hasta que yo quiera. Te vas a quedar. Bueno, ya que estuvo suave, ¿no? Yo me voy para mi mesa, doctor San Román Eh, Juan Miguel, Juan Miguel Mejor nos vamos, ¿no? No, Eduardo ¿A Estefanía ya se quiere ir? No, pues que se vaya a ella ¿O no? Lo que pasa es que me da miedo a su vida de oro Ay, ya no le hagas caso Disfruta de tu noche de éxito Te llegó tu hora, Marichuy Gózala Salud Espérate, ahí viene Paca Ahí viene Paca Vamos No, ni vas, ni vas, yo me voy con la mano No, te vas conmigo y ahora mismo Dije que te vas conmigo Sácate, ¿eh? Mira que era un escándalo que no te la acabas, ¿eh? Eh, eh, ch, ch, no, no, Marichuy Marichuy, no, no, un escándalo, no Piensa que un escándalo no te conviene No, 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 ch, 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 ch Imagínate Un escándalo ahora con la estrella Que acaba de tener un gran éxito ¿Qué va a decir su público? ¿Verdad? O no, la cuenta y nos vamos ¿Eh? No quiero irme con el amador ¿Eh? No, Juan Miguel Si Marichuy no quiere, no debes obligarla Mira, no te medites en lo que no te interesa Porque te va muy mal Mira, tú ya no eres nadie por obligarme, ¿eh? Ya, déjame Órale, sácate, ya, órale, ya Me dedica a que te vas conmigo Ay Vamos Aguacando el ala No, 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 a ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza Ay, el comán le dijo a la olla, ¿no? No, 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 mira, ni vergüenza ni dignidad A ver, ¿cómo puedes andar con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio el amador, mira, ese ya lo tengo a admirar A raya Sí, ya, a raya, pero te abrazas con él para bailar Eres un cínico descarado y me dan hartas ganas de hacerte piña, ole, fíjate Y me dan ganas de descaucharte también, fíjate Sí, a mí también me dan ganas de descaucharte a ti Y órale, órale, jálale, jálale, jálale No, 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 no ¡Gracias!